Toda una sorpresa para organizadores y expositores, la respuesta a la gente al realizar la primer feria de las carnitas en la ciudad de Morelia. Nadie esperaba a tantas personas, manifestó Luis Fernando Carranza, uno de los vendedores de este producto michoacano. La verdad sorprendido, se esperaba mucha gente, pero la verdad es una respuesta increíble. Trajimos un promedio de 200 kilos, ya vamos superando los 100, 150. A pesar de que no se contó con mucho apoyo por parte de las autoridades, asistieron muchos visitantes locales y nacionales que no se perdieron la oportunidad de degustar uno de los platillos emblemáticos del estado. Probando las carnitas, no hay de otra, muy ricas, en Querétaro no hay de esto, entonces está rico. Bien, pero como que le hizo falta más carnitas, porque son poquitos puestos y mucha gente. La gente esperó su turno en largas filas para probar tacos y tortas de las mejores carnitas de la región, mientras los restauranteros no se daban abasto para atender a propios y extraños. Hacerlas con mucha alegría y puerco tierno para que queden al 100. De lo que lo pruebes, de maciza, de espinazo, de costilla, con aldilla, lo que tú quieras es un gran producto. Al final del día la carne de puerco, que también se produce en Michoacán, es una carne sana. Por ser la primera vez de este festival, los organizadores reconocieron muchas fallas de logística, pero esperan que la próxima edición se corrija para atender mejor o igual a los visitantes. Para Quasar TV, César Hernández.